Baja esos kilitos que tienes de más, también las grasas, el colesterol, colesterol. El día de hoy está con nosotros Mariana Torres de InstaFit y nos tiene una rutina para activarnos, para vernos bien y sobre todo para sentirnos bien. Bien, entonces, Marianita, bienvenida. Lunes, para activarnos. Es lunes. También sabemos que a veces que se te va el día y entonces estás en la oficina arregladita y todo, pero no es pretexto. No es pretexto. Se puede como sea. Como sea, a la hora que sea. Hay que hacer el tiempo, o sea, porque es muy fácil poner el pretexto. No, no tengo tiempo, ando corriendo. Siempre hay tiempo, media hora al día. Ya estás. ¿Qué podemos hacer, Marianita? Vamos a hacer una mini rutina. Va. Pero con música, ¿no? Familia, la música nos activa también. Pero esta mini rutina, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué nos va a servir? Abdomen, pompa y un poquito de cardio. Buenísimo. Buenísimo. Ya estás pinada para atrás. Ok, entonces vamos al piso y vamos a hacer unos abdominales aquí. Me voy a poner de lado. Apoyamos espalda baja, como mencioné en la cápsula pasada. Y giramos aquí. Vamos a hacer 30, ¿va? Ok. Venga. Vamos por 10 más. Y tiempo. Vamos. Porque para fortalecer el abdomen, no solo son los abdominales. Vamos a plancha. Fortalece mucho el core. Pues nos apoyamos en codos. Y elevamos. Aquí 30 segunditos. Espalda recta. Mis codos abajo de los hombros. Venga, 30 segundos. Fuerte, fuerte el abdomen. Buenísimo. Este me fascina. Entonces, venga. 15 segunditos más. ¿Cómo van? Bien. La mirada en medio de las manos. Este es de los pocos que siento en todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Y tonifica muchísimo el abdomen. Venga, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos. Ahora vamos a trabajar pompa. Ay, esta me hace falta, Marianita, la verdad. Esta la haces triple tú. Exacto. Este es mi favorito. Vamos. Y aquí vamos a subir en un puente. Y aquí apretamos las pompas. Cuando subimos. Entonces, vamos a hacer 20. Y arriba apretamos. Nunca tocamos el piso. Y bajamos. ¿Lo sienten? Sí. Y es más. Delicioso. Oye, Marianita, están buenísimos estos ejercicios. Este es buenísimo. No nos cuesta nada de trabajo. Lo podemos hacer en casa rapidísimo. No necesitamos invertir en un gimnasio. Exacto. No hay pretexto. Y no necesitas ni mucho espacio, ni mucho tiempo. Entonces, no hay pretextos. Claro. Y también, sí, ya hicieron ejercicio en la mañana. En la tarde, dénse un break de cinco minutos, subir y bajar escaleras. No es sano estar ocho horas sentados. Sentados. Nos vamos a ver bien y nos vamos a sentir mejor. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.